Gracias por el cambio y es que es interesante el registro que lleva el ICCS en torno al número de empresas, tanto del sector privado, municipalidades y descentralizadas que no han trasladado las correspondientes cuotas laborales a lo que es el ICCS y por lo cual suman más de 16 mil. Hasta el momento nos encontramos con representantes del ICCS que nos estarán dando detalles en torno a este panorama. Licenciado, suma más de un millón de quetzales y más de 120 mil afiliados que no tienen servicios derivados de este incumplimiento de esas empresas. Claro que sí, de hecho dentro de nuestros registros contables prácticamente hemos contabilizado 1.200 millones de quetzales que al día de hoy no han sido percibidos por el Seguro Social, derivado de que muchas empresas, principalmente del sector privado, las entidades descentralizadas y por supuesto las municipalidades han hecho caso omiso a dicha contribución de que por ley corresponde. Recordemos que la ley indica específicamente que el patrono está obligado a retenerle a sus trabajadores el 4.83% de sus salarios, unirlo con la cuota patronal que le corresponde al patrono y trasladarla al instituto. Esto específicamente con el afán de no tener algún tipo de inconveniente posterior o en el futuro en temas legales y en temas de cobro administrativo. Pues al día de hoy más de 17.190 empresas han incurrido en dicha omisión al pago de las contribuciones. De hecho alrededor de 800 millones los adeuda el sector privado, 300 millones están siendo prácticamente adeudados por el sector municipal y las entidades descentralizadas que adeuda el resto. Para que la suma de estos tres nos dé como resultado los 1.200 millones de contribuciones caídas en mora que tenemos registradas en nuestras cuentas por cobrar. ¿Qué acciones se estará tomando por parte de IS? Bueno, de hecho, posterior al cobro administrativo que se hace, que es un acercamiento con el patrono de una manera muy cordial, se inicia un proceso por la vía judicial. Hay denuncias ya entabladas con los diferentes sectores patronales por la vía económica coactivo que esto incurre en embargo de cuentas, arraigo de representantes legales, embargo de bienes y por supuesto al final pues de que el patrono no o haga caso omiso a dicha llamada de atención por parte del instituto, pues lamentablemente también iniciaríamos un proceso por la vía penal. ¿Preocupa que más de 120.000 afiliados no están recibiendo su beneficio en torno al seguro social por esta situación? Por supuesto que sí, de hecho dicha preocupación es la que nos lleva a poder emitir este acuerdo de exoneración. El objetivo principal de la exoneración es de que más de 120.000 trabajadores que al día de hoy están desprotegidos puedan optar o tener la cobertura de la seguridad social por enfermedad, maternidad, accidentes y por qué no decirlo en algún tema de invalidez, vejez y sobrevivencia también. El día de hoy todas estas personas han contribuido con su cuota laboral, sin embargo el patrono no ha trasladado dichas cuotas al instituto. Es por ello de que el instituto abre como esta puerta para que estos patronos puedan acercarse a la institución y hacer un reconocimiento de deuda con el instituto. Y como lo decía al principio, principalmente el objetivo es beneficiar a todos sus trabajadores. Gracias licenciado y es que de esta manera dentro del registro que se dio a conocer por parte de Ix más del 90% de municipalidades no están trasladando la correspondiente cuota laboral luego del descuento que hacen mensualmente a sus trabajadores y es que equivale a por lo menos 279 municipalidades que hasta el momento se está viendo desprotegidos ya que se evita de que reciban los beneficios del seguro social. Este es mi reporte, retornamos a Estudios Centrales.